Música Me llamo Luis Gustavo Ventura Félix Y vengo a hacer un reportaje a cuatro estudiantes que me encontré acá en el Mirador de Huachipa Y vamos con ellos ¿Qué es tu nombre? Sergio Armando Mendes Aldaña ¿Tú qué harías con tu familia sobre las fiestas patrias? Marcharía, pintaría rojo y blanco, jugaría Y si tu escuela haría una competencia de dibujo, ¿qué dibujo harías? Sobre la fiesta patrias Muy bien, vamos con el segundo niño Juan Diego León de Rosales ¿Qué danza bailarías sobre las fiestas patrias? Festejo ¿Y por qué bailarías festejo y no otra danza? Festejo es un baile peruano ¿Tu nombre? Marcelina Quirpe Enríquez ¿Tú qué harías con tu familia sobre las fiestas patrias? Comería, bailaría ¿Y tú pondrías la bandera del Perú o no? Como los otros Sí, buen día porque es fiestas patrias Muy bien ¿Tu nombre? Ángel David Lébano Rosales Lébano, ¿tú qué harías sobre las fiestas patrias? Festejaría con mi familia ¿Y qué dibujo harías sobre las fiestas patrias? El escudo nacional ¿Y por qué el escudo y no la bandera? Porque el escudo me llama más la atención que la bandera Muy bien Hemos visto las opiniones de los cuatro niños que encontramos en el mirador de Huachipa Esto es todo por hoy Les informo a Luis Gustavo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!